Una interesante entrevista, como todos ustedes ya sabrán, en sexto sentido le damos esa oportunidad al nuevo talento, a la gente joven que quiere emprender en todas las áreas y a mí me ha dado el deseo de irme por el área musical con estas personas que se dedican a la música urbana, con letras limpias algunos y algunos con letras no muy limpias, pero que al final es el gusto del pueblo, dice Uri. Ahora tengo el total placer de presentarles a todos ustedes a El Rubí Music, pero su nombre es real, señores, para que todos ustedes sepan, es Luis Andrés Berroanova. ¿Cómo estás? Hola, hola, estamos bien, gracias a Dios. Gracias por invitarnos a sus espacios, compartir con ustedes. Nos sentimos bien, gracias a Dios, claro. Qué bueno. Cuéntame un poquito de cómo inició toda esa trayectoria tuya en la música, por qué te gustó la música y por qué te decidiste que fuera urbana. Bien, bueno, la música siempre me, como que me ha nacido. La música mía empezó en los años por ahí 2010 más o menos, un poquito antes atrás. Este, me nació, si te digo que de dónde me nació, no te voy a saber decir, pero me nació fue instantáneamente. ¿No fue que te sentaste un día y escribiste o escuchaste a Chombo o compañía por así un día? No, muchos raperos tienen siempre sus influencias y sus cosas. Las influencias mías yo las fui cogiendo después ya que yo empecé a escribir música, porque yo en ese entonces ni siquiera escuchaba a un rapero. Mi primera canción que yo escribí fue con respecto a La Torre Gemela cuando se derrumbaron, lo he dicho ya en entrevistas anteriores. Entonces, en ese entonces yo casi no escuchaba de que artista así, que me, que, ah no, ese es mi artista favorito, quiero ser como él, ¿entiendes? Ya más para adelante, con el trayecto, fui escuchando lo que es Cirujano Nocturno, Sotel, esos tipos de artista, que ahí fue entonces lo que le dieron un empujoncito más al sentimiento mío por la música. Y tú escribiste para aquella época sobre La Torre Gemela, ese hecho histórico y lamentable a nivel mundial, ¿qué tú escribiste para esa época? Yo escribí algo relacionado como a la historia de lo que pasó, mencionando tanto a Bin Laden, como recalcándole por lo que había hecho, ¿me entiendes? Entonces, eso fue algo que me nació, y esa composición yo la llevé a un tiempo límite donde yo pude, entonces con ayuda de mi padre también, él como que aportó su apoyo en la escritura, y ahí entonces yo le busqué el sentido para que las cosas rimaran, encayeran, y ahí se hizo un poquito de esa cosa. Pero a eso voy, porque muchos artistas urbanos, cuando están creciendo, cuando son jóvenes sobre todo, no reciben el apoyo adecuado de los padres, parece tú, si los recibiste, ¿cómo te ha tratado tu familia? ¿Cómo ha sido ese apoyo? ¿No te han dicho, mira muchacho, deja eso, que eso no hay cuarto ahí? Nunca en la vida, todo lo que yo me he propuesto siempre es un apoyo a lo que sea que yo me vaya a dedicar, siempre y cuando las cosas sean legalmente, sean bien, ¿entiendes? Eso es lo bueno. ¿Y solo a música te dedicas? Porque tú me estabas hablando que desde el 2010 tenía esta meta, ¿por qué recomenzar la oro, darle mayor empuje a oro? Bueno, como te explicaba anteriormente, está de cámara, yo mi vida entera jugué pelota, mi sueño era ser pelotero, pero también sentía por la música al mismo tiempo, yo desempeñaba las dos cosas, lo que la música era simplemente se grababa, pero se quedaban en los celulares y en el barrio, uno grababa era para escuchar nosotros mismos en el barrio, ¿entiendes? Pero en aquel entonces era la pelota, yo lo que quería ser pelotero, ya desde que me vi fuera de pelota tuve una pequeña lesión en el hombro, que fue lo que me sacó de ahí, entonces dije, bueno, la música, porque ya tenía dos cosas en mente. ¿Y cómo tuvieron esos sentimientos al turno poder cumplir tu sueño de ser pelotero, que es el gran sueño de la gran mayoría de los dominicanos? Es duro, lamentablemente, yo incluso lloré muchas noches, lloré, porque era algo que yo quería en realidad, ¿entiendes? Entonces yo tenía las condiciones y ya al pasarme esa situación, ya que los mismos médicos me dijeron como que no, que era imposible, un ejemplo que me hablaron hasta de operación, ¿entiendes? Entonces ya cuando se llegan a esos términos, ya las cosas se están saliendo de control, porque en Grandes Ligas han vuelto de operaciones dos peloteros nada más, que uno es Pedro Martínez, el otro no se decide, ¿te lo ves? Pero nada más han vuelto dos peloteros a Grandes Ligas de una operación. ¿Te frustró o te impulsó para al menos coger la otra carrera? Exacto, exacto. No me frustró tanto así, pero me chocó, ¿entiendes? Porque ya también yo se aceptaba que las cosas pasan por algo, y Dios quita uno de un camino para ponerlo en otro. También durante el proceso conocí, me enamoré de otra cosa, que es la arquitectura, actualmente estudio, estoy ya en término. Y estamos ahí desempeñando y tirando para adelante. Es decir que tú no le has parado a nada porque está en la arquitectura, y qué tan bueno tú eres en arquitectura, porque uno dice, guau, pelotero, ahí está el área de deporte, y luego que me voy a dedicar a la música, o sea, música urbana. Exacto, exacto. Y también arquitectura, ¿cómo te va? ¿No te quema ahí en alguna de las materias? Sí, uno a veces le va mal en alguna materia, pero ya con lo que es con respecto a la columna vertebral de la carrera, que es lo que diseño y esa cosa, le va bien a uno, porque ahí es que uno se empeña. A veces sí hay que ponerle carácter a toda la materia, que no tenga que ver con la carrera, pero ya cuando una materia en sí de la carrera, uno le saca lo que se le pueda a eso, ¿entiendes? Entonces, gracias a Dios nos va bien, y estamos ahí tirando para adelante, porque al final, yo siempre me he relacionado con lo que es el arte. La pelota es un arte, la arquitectura es un arte, la música también es un arte, ¿entiendes? Y ahora yo me pregunto, ¿usted está dando tiempo para otra cosa que no sea arquitectura y música? Bueno, mi trabajo actualmente, poquito. ¿También trabaja? Balbero, profesional, lo que estoy diciendo, es un arte también, lo que es recortar, o sea, Balbero. ¿Cómo? ¿De qué tiempo tú tienes? Tú no respiras. Yo, en verdad, si te digo qué tiempo yo tengo, no te lo vas a decir, yo lo que sé es que yo le doy para allá, y trato de tener un equilibrio con todas esas cosas, ¿me entiendes? Ahora vamos a entrar, yo quiero entrar un ching un poquito más en lo que es tu música. Dentro de ese mundo urbano, ¿en qué te especializas? ¿Y a qué profundidad se dedica tu música? ¿De qué escribes? ¿Si escribes? ¿Y a quién se la dedicas, quizás? Bueno, en verdad, ahora mismo estoy trabajando lo que es la línea del trap. Yo hace tiempo atrás hacía dembow, lo cual ahora mismo no estoy haciendo dembow, porque me estoy enfocando en la línea de lo que es el trap. La línea del trap me tiene como enamorado, sé que es un género bonito, por eso trato de irme por ahí, pero tarde o temprano, no tarde o temprano no, tengo que hacerlo el dembow, porque el dembow es como un género madre de lo que nosotros los dominicanos de aquí, y al fin y al cabo tenemos que hacerlo. Ya está ahí. Exactamente, entonces, aparte de lo que es el trap, dembow también, rapeo, he escrito pocas canciones de sentimiento, en realidad. Cuando lo hago, siempre trato de buscar como la musa en una situación que le esté pasando a alguien, con respeto, también puede ser que me esté pasando a mí mismo, cosa que yo sepa que la gente se vaya a identificar con algo de lo que pasa. De lo que tú entiendas que es lo más prioritario. De lo más prioritario. Bueno, ahora mismo te voy a rapear un poquito de dembow, ¿entiendes? Lo que dice, ah, llégale al tumbao, mira cómo me brota el tigueraje, ahora cogió más peso por el altitaje, todos los flow que me doy se pasan del peaje, peino toda la boutique para verlo ustedes en decricaje, no me hablen de cuarto, que estoy rico hace rato, me están entrando como que vendo aparatos, tu demas da de lejos, tengo el rediel olfato, ando duro en la calle, un blindaje nivel 4, a ustedes se le apaga cuando este menos la prende, yo soy la máxima, que algunos no lo entienden, no se van a buscar, y es que no comprenden que ese delivery no está, por eso no se le vende, clásico, un moreno feo que pinta chulo. Por ahí se va la bala. Ok, ya entendí que hay algunas palabritas. Mucha gente, a propósito de eso, critica a esos nuevos cantantes, a esos nuevos demboceros, a los traperos, nos gusta decirles traperos porque tiene otra connotación, pero lo critican mucho por las letras. ¿Qué entiendes tú? ¿Qué tú le dirías a esa gente que acaba con los raperos dominicanos? Bueno, mayormente siempre el problema es con el tema de los niños, ¿entiendes? Yo digo que es lo que siempre se ha dicho, la educación siempre es parte de la casa. Usted tiene niños chiquitos, usted tiene que tratar de cohebirse, de que consuman músicas que son fuertes para su edad, ¿me entiendes? Para su nivel de... Que la responsabilidad es en los padres. Exactamente. Entonces, yo mismo he hecho música con un nivel de letra explícita. Me he cohibido en estos tiempos ahora de eso, pero no es que no la voy a dejar de hacer, porque incluso tengo muchos proyectos que sí implican eso. Y el tema de la delincuencia, dicen que la delincuencia aumenta por esto, por lo que cantan los artistas y cosas, pero yo digo que no, porque es que en tiempos atrás no existía lo que era la casa. O sea, siempre existía yo, pero era menor. Y en tiempos atrás había más delincuencia que ahora. Por ejemplo, hay merengue que dicen el funcionario es un millonario y aún así robado. Y aún así, exacto. Entonces, es algo que como quiera existe. Que no tomen la letra, quiere decir tú. Exactamente. Pero, ¿qué le digo con ese tema de delincuencia? Al final uno siempre va a expresar en las canciones lo que uno siente y lo que uno ve a diario y lo que uno vive. La vivencia. Exacto, la vivencia. Te quería preguntar, porque a veces uno piensa como que hay muchas oportunidades en el medio y como ha ido en crecimiento el dembow, el trape, la música urbana. ¿Hay muchas oportunidades o tú crees que se le cierran la oportunidad a los nuevos talentos? Hay muchas oportunidades. Hay muchas oportunidades, claro está, porque antes no había tanta tecnología como ahora. Ahora la música corre por cualquier, por cualquier redes sociales. Ahora tenemos Instagram, tenemos los que es TikTok y todo eso. Ahora mismo estamos más avanzados con respecto a eso. Hay más oportunidades. Hay mucha gente que siempre veo gritando, que me tienen bloqueado, que si yo qué, eso no existe, el bloqueo no existe. Usted trabaja constantemente y tienen que entender que al final esto es por turno, ¿entiendes? Esto es por turno y hay que saber esperar en el círculo de peras. ¿Tú quisieras grabar con quién del mundo urbano? Que está, ¿té o no te pegamos? Que esté o no te pegamos. ¿Con quién tú quisieras grabar? Bueno, yo en entrevistas anteriores me hicieron la misma pregunta. Yo dije que me gustaría grabar con una de las inspiraciones mías, que fue el Fóter. Fóter, Ozuna también, a nivel ya de aquí ahora mismo local nuevamente. Hay muchos artistas, hay muchos artistas. Está el Alfa, está Roche. Es un sueño que cualquier artista lo quiere lograr. ¿Y tú crees que ellos te den dado el caso un día si tú te acercas a ellos? ¿El apoyo que merece un talento nuevo? Puede ser, sí, claro que sí, porque ellos también, ya ellos están en un nivel, ¿verdad? Pero ellos también se identifican con el esfuerzo que uno hace, porque ellos también vinieron de ahí y saben que lo que es. Entonces, para ellos también es algo prioritario también darle esa oportunidad que ellos en aquel tiempo nunca la tuvieron, ¿entiendes? Entonces, yo digo que eso sería... ¿Y tú alrededor? ¿Cómo está el apoyo? La gente muchas veces en los lugares en que uno nace, en que uno se cría, son los que menos apoyan a uno porque le dan a uno la espalda. ¿Cómo ha estado el apoyo en tu alrededor? Ya tu familia está contigo. Sí, exacto. ¿Y en tu alrededor cómo ha estado? Bueno, en mi alrededor, yo te voy a decir la verdad, somos pocos, pero yo me siento bien con ese poco porque son de verdad, ¿entiendes? Es lo que tú dices, allá mismo en mi mismo barrio, lo que vengo de Los Ríos, allá casi no apoyan, no apoyan a uno en nada, pero, es cara hacia Dios, el círculo niño, se pueden contar con los dedos de las manos y de los pies, son pocos, pero son sinceros y por lo menos me siento bien con eso porque son seguidores reales y son gente que van a uno sea como sea. Y nada, uno está trabajando también para seguir haciendo que gente se identifique con uno y así ir creciendo. ¿Y a esta altura de tu carrera se ha picado en fiestas, no se está picando? No, no, nunca en verdad, sí he tocado fiestas en tiempo atrás en cositas de drink y cosas, pero siempre se ha hecho nada más para la presentación de uno, para que vean que uno está en eso, ¿entiendes? pero hasta ahora mismo no, todavía no han llegado esas oportunidades. Es decir, ¿cómo que tú haces los negocios? Tú vas y te le tiras al dueño de un drink y dices, déjame aquí, presentame, vamos a hacerle un choncito. Todavía no lo hago, no lo hago, ¿entiendes? Pero en tiempo atrás, sí, gente que sabían que uno era artista y esa que jodía con música, este, invitaban a uno, le invitaban a uno y uno se sentía bien por eso por lo menos, porque le están dando el break de uno para irse ahí con un micrófono a mostrar el talento de uno, ¿entiendes? El talento, y depende de ti, ya pegaste o no. Exactamente. ¿Qué tú le dirías a esos dominicanos jovencitos, más jovencitos que tú, tú eres un jovencito, más jovencitos que tú, que quieren entrar en la música y quizás sus padres le dan el apoyo o ven lo difícil que es incursionar en el mundo de la música urbana en República Dominicana? Tienen que apoyarlo, tienen que apoyarlo, porque si eso es lo que quieren, eso es lo que hay que tratar de hacer, que él lo consiga, ¿entiendes? Tienen que apoyarlo. Incluso yo una vez tuve un panita que por el gran tamaño yo siempre le dije, mira, le juegas pelota, que tú puedes. Entonces, me dijo, no, que a mi papá no le gusta que yo juegue pelota. Entonces, es un error, ¿me entiendes? Porque ahí lo está cohibiendo de algo que él, por ejemplo, hoy en día pudiera ser un pelotero. Entonces, es un error que tienen los padres no apoyarlo, que los hijos quieren llegar a hacer. Tienen que apoyarlo, tienen que apoyarlo. siempre y cuando no sea la cosa negativa. Y de parte de la persona que quiere hacer el trabajo, ¿qué tú le dirías? ¿Qué es lo que más te ha impulsado a ti de forma autónoma, o sea, desde tu interior, para tú poder llegar a cumplir esta meta o estar en el camino de cumplirla? bueno, el deseo de permanecer, mi familia, pienso en ello, quiero darle todo, ¿me entiendes? Y por eso, eso siempre me ha impulsado a seguir en cada cosa que yo vente desempeñando. y eso sería la vibra más exclusiva ahora mismo para uno poder seguir avanzando lo que es la familia de uno. Eso es lo que todo el mundo, todo el que es artista puede ser o esté en otras situaciones también, siempre lo hace por su familia. Así es. Rubi, dale a todo el mundo, a todo nuestro público aquí de Cachicha, tus contactos, donde pueden escuchar tu música, o el nombre de tus músicas más populares, cómo contactarte si aparece una fética por ahí. Oh, ya, ya. Claro, estamos ahora mismo por YouTube, estábamos ya en las tiendas digitales como Spotify, iTunes, Deezer, esas plataformas digitales, pero ahora mismo estamos teniendo un percance con eso, que tuvimos que darle de baja a esos temas porque tengo un líito con eso, y lo estamos solucionando, pero por ahora pueden seguir mi música por YouTube, mi canal de YouTube es Rubi Music, mi cuenta de Instagram es Rubi Music RD, por ahora estamos ahí, ahí hay contenido, lo invito a que disfruten de mi música, que mi música son buenas y hay talento. Ahí está, señores, ese nuevo talento, el Rubi Music, para que ustedes lo ubiquen ahí en todas estas plataformas, que ya él ha mencionado y apoyen esa carrera, esos nuevos talentos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!